¿Qué te pasó, güey? Es que... Ah, o sea, ¿no te operaron? No. Ah, pensé que era una mala operación. No, era una operación. Si no vamos, güey. Si no vamos a la party, aquí ahí está la pinche party. No, no. Quieres que traigan la cápsula también. ¿Ah? ¿Sí? No, no. ¿Sí? ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ok, voy a tener que poner el sexo dado. jajajaja